Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Tenemos ya a la doctora, hemos invitado a este espacio, a este segmento, a la admirada doctora, neumóloga y pediatra, Jennifer Jenning, Teng, desde el Home, Santiago, nos acompaña y con ella queremos hablar de la situación de los niños en este momento. Buenas tardes, doctora Teng, ¿cómo está usted? Sí. Buenas tardes, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Doctora, en su condición de pediatra, debo empezar esta entrevista preguntándoles dos temas muy puntuales. Uno, hoy vemos un reportaje de los hospitales aquí en la capital, no sé si es igual en Santiago, de una gran presencia de niños infectados con problemas de respiración. Para que nos explique qué está pasando en este sector. Y en segundo lugar, vi ayer una noticia desde Nueva York, donde médicos de diferentes centros importantes de Nueva York comenzaban a llamar la atención de la cantidad de niños que estaban recibiendo infectados por Omicron. ¿Su explicación a ambos casos, doctora? Ok. Lo primero es que se aumenta la cantidad de adultos infectados. También va a aumentar la cantidad de niños relacionados a esos adultos. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Los niños van a ser infectados por un contacto, que siempre viene siendo un adulto en casa, un familiar, un papá. En este caso, bueno, al principio de septiembre, como los niños habían iniciado el colegio, pues muchos niños estuvieron en contacto con otros niños que en su casa estuvieron en contacto por lo que tuvieron una infección. Correcto. En este caso, estamos suponiendo que debido a las festividades, a las vacaciones, a muchos viajeros, muchas reuniones, pues los niños en contacto con otros adultos enfermos o infectados, pues también los niños son subsecuentes a infectarse. Correcto. Ese es el caso de la explicación para por qué la cantidad de niños infectados que están recogiendo los hospitales de Nueva York. Ahora, en el caso de República Dominicana, antes de que cambiemos de tema, doctora, al caso de las afecciones neumológicas que estamos recibiendo en el país, en el caso del país, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se comporta el caso de los niños infectados de COVID? ¿Usted tiene conocimiento o si Omicron, que ya impacta a Santiago, también está infectando niños aquí? No sabemos con exactitud si es Omicron, ¿de acuerdo? Porque nosotros no hacemos en el país para saber cuál es el gen. Lo que sabemos es que hay muchos niños infectados, es el caso, pero lo estamos viendo igual como la primera ola. O sea, no es algo que estamos viendo exageradamente. Al contrario, hay muchos niños que están en casa, asintomáticos, con padres con COVID, ellos positivos a COVID. Tenemos muy poca población ingresada, por lo menos nosotros en Santiago, en lo que se relaciona a los niños. Perfecto. Siempre ha habido una cantidad mucho menor de niños enfermos y de niños ingresados en comparación con los adultos. Ok. O sea, que usted no siente que en esta ola que se ha iniciado en el país, estén impactados los niños significativamente. Es lo que usted... Están impactados igualmente como las otras olas. O sea, siempre va a haber un niño enfermo. Lo que pasa es que en esta ocasión, pues, nos estamos fijando un poquito más ahora en los niños y porque es más alarmante. Antes, al inicio de la pandemia, solo se fijaban en los adultos. Pero los niños igualmente se enfermaban. Correcto. En el caso, doctora, entonces, de esta ola de afectaciones de niños con problemas pulmonares, es propio de la época. Explíquenos, porque la verdad que las madres, por lo menos las madres pobres que están viviendo como una confusión, no saben si es gripe, están inundando los hospitales. Porque yo vi hoy el hospital infantil de la capital lleno de madres haciendo filas con los muchachos al hombro. Pero no queremos saber si es Omicron o es gripe. Para eso deben acudir al médico para poder hacer el diagnóstico diferencial. Estamos en una época de muchos virus. No solamente es COVID, está la influenza, la parainfluenza, los adenovirus. Son muchos virus juntos. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué es lo que más afecta? Cuando cohabitan más de un virus o otra bacteria. O sea, puede estar enfermo con un COVID, pero puede estar coinfectado ya sea con otro virus. Y eso hace que el niño pueda meritar un internamiento que el niño empeore. No solo porque tenga COVID, empeoran. O sea, una prueba, un resultado positivo de COVID sin síntomas. Y sin otra causa. No es tan alarmante ni grave. Lo alarmante es cuando se coinfecta, cuando se enferman con otro. Entonces, al haber más de una infección, el niño empeora el cuadro. Ya le copiamos. En el caso del tema de los niños y la escuela al término de esta ola que comienza a impactar al país. ¿Usted cree que hay condiciones? ¿Usted recomendaría, mantendría el estatus actual de que los niños mantengan presencialidad en las escuelas al iniciar el año? ¿O todavía es muy temprano para llamar a la alerta? Es temprano para la alerta, pero tenemos que estar muy pendientes porque probablemente la primera semana hasta la segunda, los primeros 15 días tendrían que valorar lo que es la virtualidad. ¿Por qué? Porque todavía estamos en épocas festivas y todavía estamos con muchas reuniones, con muchas bodas, muchos cumpleaños, muchas reuniones. Todavía estamos lo que es... Y falta el fin de semana de Reyes todavía. Exactamente. Entonces, como todavía no, no piensa que vamos a entrar de una vez normal. Porque ellos están de vacaciones actualmente. Correcto. Está complicada la situación. Entonces, ¿sus recomendaciones, doctoras, en esta situación con los padres? Porque la verdad que me impactó, me aceleré más en llamarla, porque vi hoy la situación en el Hospital de Niños de aquí, de la capital. Penoso, mujeres con sus muchachos al hombro, se ve gente pobre, usted ve que desinformados. Lo importante es que acudan. Desinformados. Porque anteriormente el dominicano tiende a curar su propia gripe. El dominicano, por cultura, tiende a hacer sus propias medicaciones. De no ir al médico porque es una simple gripe. Correcto. Entonces, es alarmante ahora porque no solamente tenemos una simple gripe. Tenemos varios virus que pueden complicar la vida de una persona, complicar la vida de un niño. En ese orden, su recomendación es que acudan a la primera manifestación de algún síntoma en nuestros niños, acudir al médico. Sí, debe llamar a su médico, a su pediatra, para que lo oriente en los pasos a seguir. Pero sí, no deben automedicarse, no deben quedarse en casa, deben ir a valorarlos. Porque eso ha sido, y lo que habíamos visto cuando empezó el COVID, que se quedaban en casa y los niños que terminaban ingresándose eran los que se complicaban porque no buscaban ayuda oportunamente. Ok, copiado. Bueno, muchas gracias, doctora. La verdad que es importante esta opinión suya. Vamos a estar en contacto al inicio de año, según vaya desarrollándose este proceso. Y me llamó la atención, doctora, hoy ver una noticia desde Israel. La invito a que la vea, de que estamos acudiendo al fin de la pandemia porque Omicron está desplazando las demás cepas. ¿Usted está, conteste con esa opinión? Bueno, todavía hay de todo un poco. Claro que las vacunas, las vacunas nos han ayudado bastante con las principales cepas, con las iniciales. El Omicron es algo un poquito más leve, pero es mucho más contagioso. Esperemos que así sea, que esto llegue a su fin. Ok, y un profesor de la Universidad, John Hoskin, ayer decía que la Omicron no es más que un refiado más. ¿Le parece una exageración del doctor? Lo que pasa es que lo toma a consideración porque ha sido leve, con síntomas prácticamente parecido a una gripe y que no conlleva a un cuidados intensivos ni a una muerte. Entonces lo están tomando de esa forma porque los síntomas lo pueden comparar con la misma gripe. ¿Ha sido exagerada la reacción de los gobiernos en el mundo a Omicron porque hemos cerrado prácticamente el mundo? ¿Europa está cerrado, Estados Unidos tiene una situación crítica o no hay razones para una alarma de esa dimensión? Creo que es más bien preocupación. Es tomando un paso adelante que no nos coja adelante como nos hizo al inicio de la pandemia. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo, doctora, con la cuarta dosis y lo que ha decidido el Ministerio de Salud Pública hace unos días? Totalmente. ¿Obligatorio la tercera y cuarta opcional? Todas las vacunas deberían ser obligatorias, todas, sin excepción. ¿Inclusive la cuarta dosis, doctora? Sí, inclusive las influencias que muchas personas no se le aplican. Sí, verdaderamente. Y en el caso de los niños, he visto mucha gente acudir a vacunar a los niños contra influenza. ¿Tiene algún impacto en el combate al COVID? En el combate al COVID no, solo con la influenza. Y el problema existe en que las personas creen que si se vacunan hoy o se vacunaron ayer ya están inmunes sobre el virus y no es así. Es igual con la vacuna del COVID. O sea, usted se la aplica hoy, pero tiene que esperar unos dos meses para realmente ya su cuerpo haber iniciado una inmunidad. Pero no es que me la coloco hoy y ya mañana no me tiene por qué dar. Entonces, esa es la creencia o el mito que se tiene de colocarse una vacuna hoy y pensar que ya estamos cubiertos contra eso. Y no es así. Lo que hay que comenzar una vacunación oportuna siempre, todos los años, al inicio de otoño-invierno. Perfecto. Hay que implementar esa cultura en la República Dominicana. Gracias, doctora Teng, Jenny Teng, desde Santiago, una profesional que ejerce en el HOMS. Me siento muy orgulloso de este centro médico ejemplo para el mundo. Protagonista en el turismo de medicina en la República Dominicana. Que era un placer, doctora. Igual, muchas gracias. Buenas tardes. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. La más interactiva. Muchas gracias. Geo. La más interactiva.